¡Prietos en aprietos en el show de Pamela Chu! Y Celia Cruz protagonista en este Prietos en Aprietos de esta semana, Comares, donde se pone bien feo. La joven Anaí se casa con un muchacho provinciano y se va a trabajar a Estados Unidos, Comares, como muchos muchachos que se van a trabajar a Estados Unidos y dejan a sus mujeres con sus suegros, Comares. Y el tema de hoy es, mi suegro me manosea cuando mi marido no está, señorita Pamela, necesito ayuda. ¿Pero qué les parece si vamos a conocer a la historia de Anaí para que nos cuente qué es lo que pasó? Ella puso este negocio en una tiendita, Comares, con el dinero que le manda su marido y anda bien emputada, pero yo fui y le dije a su mamá, ¿en qué va a acabar todo esto? Acompáñenme a ver la historia de Anaí, a ver qué es lo que nos cuenta. Y bien, Comares, pues ya estamos aquí con Anaí, que ella es la afectada de esta historia de Prietos en Aprietos, Comares. Ay, no, qué feo caso, en serio. Anaí, cuéntanos, ¿qué es lo que te hace tu suegro? Ah, no, mi suegro, mi suegro me manosea, me agarra y yo lo voy a demandar, ya estoy harta. No, me importa si se espera mi imposo, no, no, a mí me vale madre realmente. Yo quiero que esté desgraciado el bote. Mija, ¿andás loca o qué tienes? ¿Te echaste pase o mota? ¿Por qué hablas así a la verga? No, para nada, pero no es justo, vaya. Pero yo a ese hombre quiero que esté en la cárcel, no me importa si su familia se enoja. Fíjense, Comares, así como el suegro de Anaí, hay un chingo de viejos que son bien mierdas y se andan agasajando a sus nueras y las empiezan a abrazar y las empiezan a agarrar como si fueran sus hijas, Comares. Pero es puro pinche pedo, son puros pinches viejos calenturientos rabo verdes. Y tú dejadota, puñetona. Supe que se metía en la noche, a las 12 de la noche, a tu cama, ¿y qué te hacía? No, que me agarraba, me manoseaba, pero yo tenía miedo, señorita Pamela, que se enterara de mi esposo o algo. Ay, pero ¿por qué vas a tener? Si tu esposo está al otro lado de puñetona ya mandándote dinero y tú acá agasajándote a tu suegros, dime la verdad, acá en confianza, ¿sí te gusta tu suegros, sí o no? No, para nada. Dime la verdad, dime la verdad. Sinceramente no, señorita Pamela, me da asco. ¿Sabes tú lo que yo hice, Anaí? ¿Sabes lo que yo hice? Fui de relaje con tu mamá y tu mamá va a venir a partirle su madre a tu suegro. ¿Tú serías capaz de, junto con tu mamá, ir a enfrentar a tu suegro y ponerle su verguisa? Sí, claro que sí. Bueno, pues vamos. Comare, ¿cómo estás, Comare? Ay, ¿cómo estás, Celia? Bien. Oye, Celia, fíjate, lo que pasa es que te traigo un chisme y no es que me guste a mí el chisme ni mucho menos, pero ¿te acuerdas de tu hija, Anaí, la que vive en Nuevo Laredo? Ah, sí, claro que sí. Bueno, pues resulta de que su vato, que nunca valió verga, ¿qué crees, Comare? ¿Qué pasó? Se la llevó a trabajar, él se fue a trabajar al otro lado y se la llevó a vivir a su casa, pero su suegro la anda manoseando. Comare, ¿qué le tienes que decir tú al público? ¿Qué piensas hacer tú para ir a salvar a tu hija de esta situación tan culera, Comare? Y así como la historia de la hija de mi amiga Celia Cruz, hay muchas, hay muchas mujeres que están sufriendo en todo el país y en Estados Unidos, Comare, que las manosean sus suegros y se quedan calladas por miedo, Comare. Pero ya estoy aquí yo para ayudarlos en esta sección de Prietos en la Prietos para que no se dejen. Comare, ¿algo que le quieras decir a ese pinche viejo mierda de tu nuero? Ah, claro que se va a arrepentir el desgraciado a mi hija, no le falta el respeto a nadie. De mí se va a acordar. Y serías capaz tú, Comare, a lo mejor no es el lugar, pero es el momento, serías tú capaz de ir a ponerle en su lugar y ponerle sus putazos a ese pinche viejo almanegra, ¿qué es lo que le dicen? Ah, claro que sí, eso y más. Bueno, pues vamos, vamos para enfrentarlos, pero primero vamos a conocer la historia de almanegra, porque según él dice que él no es cierto, Comare. Vamos. Pues vamos. Vamos. Y bien, Comares, pues ya nos encontramos aquí con la pinche mierda esta, con el almanegra. O sea, discúlpeme señor, pero lo que usted anda haciendo no vale queso, y usted tiene su derecho de réplica para que bien pare, para que la gente sepa y lo juzgue también a usted. A ver, ¿qué es de usted, Anaí? Es mi nuera. Es su nuera, pero, y o sea, ¿usted la manosea o no la manosea? Porque ella nos, espérame, ella nos habló y nos dijo que usted la manoseaba y que le tocaba sus partes y que se andaba pasando de verga. No, mira, este, no me paso, la quiero porque, pues, es mi nuera, la quiero como una hija más, ¿verdad? Porque, porque es la, es la esposa de mi hijo, ¿verdad? ¿Cómo crees tú que voy a andar haciendo eso? Yo la abrazo, la, la beso normalmente, pero la gente mira otras cosas que nada que ver. Mira, 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 almanegra, espérate, espérate, almanegra, parale tu pinche pedo, mierda. Mira, así, ¿cómo que le vas a andar abrazando? ¿Por qué la abrazas? Pues, de cariño, de cariño, de, de, de suegro a nuera, nomás, lo que es normal. Miren, comares, así como esta mierda, así hay muchos pinches suegros que manosean a sus viejas, a sus, a sus nueras, comares, y los hijos también puñetones, no se dan cuenta, comares, les están dice y dice y no se dan cuenta y les vale verga todo el pinche pedo. No les importa, comares, pónganse en truchas y pónganse en alerta. Y si tú eres una, una nuera manoseada por un suegro, por un pinche viejo negro como este, ponte al tiro y denúncialo a la chingada. Fíjate, pero para tomar una información, almanegra, ¿qué crees? ¿Qué? Yo fui y le dije a tu, a, a tu suegra, yo fui y le dije a Celia Cruz, fui y le dije que tú andabas manoseando a su hija y va a venir. ¿Tú serías capaz, almanegra, de enfrentarla y decirle en su cara que no es cierto? Claro que sí, ella me conoce, tenemos, por eso tenemos muchos años de casado, viviendo juntos hasta ahorita, o sea, no tiene por qué desconfiar de mí. Ay, pues eso lo veremos. Vamos a traer a Celia Cruz, ¿a qué nos esperas? Para ir a traerla y voy a traer a tu esposa y voy a ver qué pinche pedo pasa. Putazos y vergazos, te van a llover, pinche mierda. Ahorita venemos. Y bien, comares, pues ya estamos aquí, ¿qué creen? Ya traje aquí a Celia Cruz y a Anaí, pásenle por favor a cuadro, para ese pinche viejo mierda. Mira, aquí está, comare, aquí está, aquí está, hazte para allá, mija. A ver, ¿qué le tienes que decir tú al suegro de tu hija, mija? Dígame, ¿por qué está molestando a mi hija? No, es que yo no la molesto, oiga, ni no era consentida. Pues sí, puede ser consentida, pero no tiene por qué mimarla, no exagé en hacerla sentir según usted bien, cuando usted se está aprovechando la situación. Comare, cómo me gustaría que la gente de la cámara viera tu expresión de enojada, comare, y el pinche camarógrafo mierda que no se mueve. Dime, sigue diciendo cosas, comare. Es que no me cabe en la cabeza cómo un infeliz desgraciado puede hacer eso, tanto con su nuera como con su hijo, estar faltando al respeto. Sí, porque el pinche otro puñetón está trabajando al otro lado y le manda dinero a la puñetona de tu hija, comare, y ella en su tienda y en la noche dice que este pinche viejo mierda gatea, que este pinche viejo gatea. O sea, a ver. Tonta, ¿por qué te dejas? Tonta acá, puñetona, pinche huerquita. Y así como ella, comare, hay chingos huerquillas que son bien calentulantes, tan chiquillas y se juntan bien chiquitos y luego las manos sean sus cuñados o sus suegros, ¿sí o no? A ver, ¿qué le tienes que decir tú a tu vato, a tu suegro? No, pues yo tenía miedo o X o algo, vaya. ¿Pero por qué miedo? Pues si es muy normal lo que estamos haciendo, no es cosa de otro mundo. No seas pasado de verga, alma negra. ¿Cómo que? ¿Qué normal que te quedes tú con tu nuera? ¿Tú crees, comare, esto? No es normal, eso no es normal. ¿Dónde usted cree? En su cabeza no cabe. Comaren, hombre, ¿qué serías capaz de hacer a esta pinche mierda? ¿Para que se le quite al pinche viejo infeliz culero? Y tiene toda la cara de ser que andrá de comare, de violador, de mañoso. Yo le voy a exigir que se respete a mi hija y no se vuelva a meter con él. Agárrenla, agárrenlo, agárrenlo a la verga. Agárrenlo a la chingada, pinche viejo mierda. Agárrenlo a la chingada, agárrenlo a la verga. Agárrense los putazos, agárrense los putazos. Agárrense los putazos, comare, agárrense los putazos, pinche viejo mierda. Culero desgraciado infeliz. Pinche viejo mierda. Desgraciado infeliz. ¡Ay, comare, esto es pretos en aprietos, vámonos! ¡Ay, qué feo caso!